Hermosas imágenes fueron compartidas donde se muestra a un cisne negro usando su boca para alimentar a un grupo de peces koi, dejando esto muy asombradas a las personas. Se puede observar cómo el ave usa su boca para recoger alimentos de una caja, sumergiéndola inmediatamente en el agua. Vemos cómo los peces comen directamente de la boca del cisne, pareciendo alegrarse de la buena acción del ave. Sin embargo, alguien explicó en línea que los cisnes negros suelen ablandar la comida en agua antes de comerla. ¿Qué te pareció lo que hizo este cisne por los peces? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.